Y empiezo mi video con esta jeringuilla en la mano, administrando medicamentos. Creo que este es uno de los instrumentos que más identifican a los enfermeros y enfermeras. En el video anterior compartí con ustedes de cómo es mi vida como enfermero, pero solo por 8 horas. Hoy vamos a amanecer en el hospital, así que acompáñame en esta aventura por mi vida profesional. Y para los que me ven por primera vez, sean bienvenidos a mi canal Armando el Pinero, donde te estaré mostrando acerca de la historia, la farándula y de la vida cotidiana, pero esta vez de mi vida aquí en esta pequeña isla que pertenece al archipiélago cubano. Acompáñame. Son las 7 de la noche acá en Nueva Gerona, acá en el hospital en el cual trabajo. A esta hora empiezan a ocurrir una serie de cosas acá en la sala de cuidados intensivos donde yo trabajo. Por ejemplo, si el turno espera de 12 horas, ahora a las 7 de la noche sería el cambio de turno. O sea, entraría nuevo personal de enfermería sobre todo, entonces se haría el relevo de turno, se entregarían los pacientes y tocaría escribir en las historias clínicas, que generalmente se escribe en dependencia de cómo esté el paciente, y luego entonces medir nuevamente los signos vitales y luego entonces el baño en cama de los pacientes. ¿Por qué baño en cama? Bueno, pues muchos pacientes por su gravedad no pueden bañarse en un baño, ninguna ducha, incluso algunos están en estado de inconsciencia y por tanto nosotros los bañamos en la cama. Claro, se baña con una serie de baños, no es con la misma cantidad de agua que un baño convencional. Y ahí mismo incluso se cambian las aulas. También a esta hora a veces toca cumplir ciertos medicamentos. Acá en la terapia intensiva, en cuidados intensivos, se administran medicamentos a los pacientes cada dos horas, cada cuatro horas, cada ocho, cada seis horas, cada doce y también cada veinticuatro. Y es parte de mi trabajo. Entonces hay que ver una serie de registros, de controles, de escrituras en la historia clínica para que no se pierda nada de lo que es la evolución del paciente. O sea, el trabajo nuestro de los enfermeros y de los médicos intensivistas es muy sacrificado a la vida. Y así se ve la calle, una de las pocas ventanas que tiene esta unidad de cuidados intensivos. Esta es la calle 41. Pueden observar aquí al frente la pizzería, a ver si me identifica, la pizzería, el balcón. ¿Se acuerdan que fui a una pizzería por el canal? La pizzería, el balcón, bueno pues es esta que está aquí, justo al frente del hospital. Y aquí la gente normalmente es pasando por las calles. Esto es una aspiradora para aspirar fluidos de los pacientes. Yo les decía a una suscriptora en broma que la única aspiradora que yo sé usar es esta. Porque ella en su casa sí tiene aspiradoras para fijar el polvo de las alfombras y eso. Saluden a la chiqui, mi amiga del laboratorio de acá de cuidados intensivos. Esta es la ventanilla de acá del laboratorio de las terapias como tal. Y aquí hay una trabajadora que viene a buscar unos exámenes. Aquí está Solange del quirófano o salón de operaciones como se le dice acá en Cuba. Les cuento, este hospital tiene tres laboratorios. Tiene el laboratorio de emergencias, este laboratorio que es el laboratorio de las salas cerradas, o sea los servicios de cuidados intensivos de adultos, pediátricos y salón de operaciones. Y tiene el laboratorio central del hospital que es donde va la gran mayoría de los pacientes. Este laboratorio es el servicio de 24 horas, o sea ella está 24 horas junto con nosotros. Y cada vez que un paciente de los que tenemos acá ingresado necesita atención médica y en este caso necesita exámenes de laboratorio, ella tiene que salir a apuncionar al paciente, o sea a pinchar al paciente como se dice en el Argos Popular de Cuba y extraerle sangre para los diferentes exámenes que el médico indique. Tanto de la terapia pediátrica como de la terapia intensiva de adultos, como de la unidad de neonatología y también del salón de operaciones. Llevamos ya 12 horas de trabajo, llevamos la mitad del día como tal. Bueno ya son las 11 de la noche, han pasado 4 horas, es, valga la redundancia, hora de un cumplimiento, o sea de aplicar el tratamiento a los pacientes, medicinos no vitales, revisarlos, que todo esté bien con ellos y prepararlos para el sueño. Mi trabajo como tal es muy sacrificado, igual que el trabajo de mis compañeros. Bueno también el trabajo de los médicos, porque muchas veces no puedo descansar, ahora mismo la sala está llena de pacientes. Y eso significa que no puedo ni siquiera, como decimos en Cuba, echar una pesca. No puedo ni siquiera dormir, aunque sea media hora. Porque tengo que estar pendiente a ellos para que no les ocurra nada. Porque si les ocurre algo es la responsabilidad mía como profesional. Este video es un video temático, a modo de homenaje, para mis propios compañeros, todos enfermeros, y aún para el personal de salud, que hace todo lo posible por salvar una vida humana. Ahora mismo estamos en lo que es loteando los medicamentos, o sea, en estos pequeños cartoncitos que tenemos aquí, nosotros los recortamos con una tijera, revisamos que los medicamentos que están acá, estén bien en lo que es el lote del medicamento, y lo que es la fecha. Y bueno, cuando están dentro de cajas como esta, que coincida el lote de la ampolleta o ámpula, como se dice acá en Cuba, con el lote de la caja. Y si no coincide, pues lo ponemos este pequeño cartón. Esto lo hacemos todos los días, para evitar que haya reacciones adversas por un medicamento que esté vencido. De hecho, vencido, no se administra ningún medicamento. Terapia, buenas noches. Esto es constante, las llamadas por teléfono, familiares, amigos, y bueno, también mi mamá llama, de otros enfermeros, de otros médicos, incluso que necesitan que sus pacientes sean trasladados a otros servicios para acá, para terapia intensiva. Constantemente, estos servicios reciben llamadas de otros departamentos del hospital, de salud de operaciones, o sea, de donde quiera que haya, no sé, un paciente grave que tenga que ser movido a terapia intensiva, se va a llamar acá a la terapia, una y otra vez, constantemente el teléfono está así, sonando. Bueno, y ahora mismo, decidí salir a la calle que está frente al hospital, porque estaban lanzando fuegos artificiales, pero no me dio tiempo a grabar los fuegos artificiales, así que, mala suerte la mía. Sé que hoy, mientras yo estoy de Guadia, mientras mis compañeros están acá trabajando, el pueblo pinero, los habitantes de la ciudad de Nueva Gerona, las personas de mi pueblo, están celebrando un día como de fiesta. ¿Qué pasa? Que hace dos años, la isla no celebra las fiestas pineras, producto de la pandemia. En medio de una pandemia, no se podía festejar nada, producto que eso iba a traer más contagios. Entonces, hoy decidieron, como en estímulo a todo el sacrificio del pueblo y esas cosas, hacer como un día de fiestas pineras. Un solo día, apenas 12 horas de fiesta. Pero, a mí me ha tocado trabajar. Salí a grabar los fuegos artificiales, pero parece que lanzaron tres fuegos artificiales y ya, y más nada. Bueno, ahora sí voy a entrar de regreso a mi servicio de cuidados intensivos. No se preocupen que no deje solo los pacientes. Hay otros enfermeros allí, por mí también, observándolos, mientras yo estoy un momentico aquí afuera. Son las 12 de la noche, acá en el hospital. Me ha tocado ir a la farmacia del hospital, porque me vio un paciente nuevo, que llegó ahora, llegó ahora bien tarde. Entonces, cuando un paciente llega tarde, pues hay que ir a la farmacia del hospital a buscar sus medicamentos para al menos iniciar el tratamiento lo más pronto posible y luego reajustarlo al horario de la sala. Son las 4 de la mañana. Apenas faltan 4 horas para la entrega de este turno y que termine en mis 24 horas de trabajo y también en el video. Por la noche, las luces de la sala se atenúan en la medida de lo posible para así favorecer el sueño de los pacientes, ya que con la luz apagada, pues muchas veces se manifiestan de una manera más pausada, más tranquila, más relajada. Cuando no se puede, pues no se apagan las luces. Pero hoy sí se pudo hacer. Esto es lo peor que puede pasar en un turno, en un servicio, que un paciente con el cual tanto hemos trabajado fallezca. Donde dice FC, que significa frecuencia cardíaca en el monitor y que abajo dice ACI, que significa asistolia, significa que hay ausencia del latido cardíaco. Y otra de las cosas que también indica que el paciente fallecido es, donde dice SPO2, que significa saturación del sígeno. Cuando hay pérdida total de pulso, pues sencillamente el paciente falleció. Pues tristemente uno de mis pacientes acaba de fallecer. Son las 6 de la mañana. Apenas me faltan dos horas para entregar este turno de trabajo y luego ir camino hacia mi casa. Tristemente, revisando los pacientes, me doy cuenta que un paciente falleció. No me tomó de sorpresa porque ya el médico, antes de ir a su cuarto a descansar, me había dicho qué pacientes podían complicarse y por ese grave y qué pacientes podían fallecer. Y de hecho, ya era un paciente que veíamos venir su muerte en cualquier momento producto de sus complicaciones de salud. Se hizo todo, hasta todo lo posible, porque lo imposible siempre lo toca a Dios. pero desgraciadamente nada de lo que se ha hecho ha dado todo el resultado esperado por tanto falleció. Bueno, y ya terminó mi turno de trabajo, de 24 horas. ahora luchar con el transporte. Para llegar a mi pueblo, la fe, que queda a 18 kilómetros de acá de Nueva Gerona. Las entregas siempre son complicadas, de hecho, no pude grabar nada. Porque siempre son complicadas, se entrega al paciente a detalle. Desde que hemos pasado el día, la noche, sus signos vitales, sus heridas, sus úlceras, todos. Todos se entregan, sus medicamentos, los eventos importantes que ha hecho, si ha hecho fiebre o no. O sea, que todo, todo, todo en absoluto se dice para que el turno entrante tenga control y dominio del paciente y sepa cómo actuar frente a cada situación. Y me encuentro ahora mismo aquí parado en lo que es calle 41, esperando un transporte para mi pueblo. Miren este edificio que bonito con la bandera cubana. Y aquí detrás de mí tenemos el llamado edificio de los búlgaros. Los técnicos búlgaros que estuvieron acá en la isla en la década del 70 vivieron en este edificio. Ellos vivían e incluso aquí hacían sus planos. Los planos de las diferentes fresas, los embalses de agua que ellos llegaron a construir acá en la isla de la juventud. Edificio de tres escaleras y de cinco pisos. Aprovecho mi trayecto en la guagua para enviarle un saludo muy especial como ya es costumbre a los primeros cinco suscriptores que dejaron sus comentarios en el video anterior. Leonela desde los Estados Unidos, Elizabeth también desde Estados Unidos, Luis Arias desde Nicaragua, Sol Santiago y Alex y Alex y Alex y Alex el crítico de Cuba también desde los Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y eso es lo que no han visto la cantidad de cosas que normalmente yo hago no hay pan señores bueno, entré a la tienda de MLC pero no quise grabar porque la tarjeta se me llenó y tenía que cambiar al almacenamiento interno del teléfono pero les cuento que no había nada de lo que estaba buscando no había una caja de refresco natural, no había una lata de refresco gaseado no había una mermelada en conserva, no habían galletas dulces ni tampoco galletas saladas en fin, no había nada de lo que estaba buscando me voy para la casa igual como mismo vine pero por lo menos ya tengo para ustedes este video para que vean cómo es mi vida cotidiana así que por hoy ya me despido y si te ha gustado este video, mira, no olvides suscribirte a mi canal activa la campanita de notificaciones para que recibas más de mis videos no olvides compartir con otro amigo y sobre todo comenta comenta y dime qué otros temas de mi vida y de esta isla bella te gustaría que estuviéramos visitando en las próximas aventuras de Armando el Pinero chao 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 chao